Este proyecto ha sido ganador del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual, un mecanismo de fortalecimiento de la pluralidad de voces y subsidiado por el Ente Nacional de Comunicaciones, bajo la licencia del Creative Common Atribución Compartir Igualdad 2.5 Argentina. Bueno, y en nuestros micros sobre soberanías, os juremos con gloria a vivir, tenemos una invitada que nos ha acompañado muchas veces para hablar de estos temas, pero que en este caso es insoslayable su presencia, porque vamos a hablar de la soberanía económica y de la dichosa y eterna deuda soberana. Para esto, Beverly Keeney, ella es economista, integrante de Diálogo 2000, luchadora por los derechos humanos en un sentido amplísimo y referente en la visibilización de la deuda fraudulenta histórica de la Argentina. Beverly, gracias por acompañarnos y sintetizanos cuál es la relación que vos ves entre esta eterna deuda externa y la soberanía popular. Qué pregunta, ¿eh? Pero bueno, buenas tardes María José, a todos, a todas. La verdad es siempre un gusto conversar estos temas, ¿no? Yo creo que, la verdad es que para pensar la deuda en relación con la soberanía, lo más importante en este momento, lo más fácil, es mirarnos el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, que significa para Argentina que desde hace ya cinco años, o sea, desde la firma del acuerdo 2018 que hizo Macri hasta el presente, la política económica del país está decidida por el Fondo Monetario Internacional, en todos sus aspectos. Entonces, no hay nada, no hay ninguna decisión que puede tomar ningún gobierno, no puede responder a ningún reclamo popular sin tener la vista buena del Fondo Monetario. Y si eso no es pérdida de soberanía, ¿qué es? Es tan, tan impactante como el cerco que tiene Yolúes sobre el lago escondido, por ejemplo. O sea, soberanía, digamos, significa que el pueblo tiene la posibilidad de tomar sus decisiones, la autodeterminación, derechos básicos de cada pueblo. Y en este caso, Argentina vive en una situación de pérdida total de soberanía, a través, muy en concreto, de este acuerdo con el Fondo Monetario. Y la deuda en su conjunto, yo me reniego, digamos, de la utilización de la expresión deuda soberana, porque la deuda no es soberana, no debe ser considerada soberana, sino que es una forma, digamos, incluso en estos últimos diez años, más o menos, que los mercados financieros, los intereses de especuladores, han utilizado y han impuesto la utilización de ese término para lo que siempre se refería como deuda pública. Y pensar la deuda como soberana es efectivamente lo que buscan, que la deuda determina la política. Y muchas veces también hemos visto, no solamente la política económica, también la política en un sentido mucho más amplio. Así que ejercer nuestra soberanía como pueblo significa, entre otras cosas, luchar efectivamente contra una deuda que, además de estarnos matando, es una deuda ilegítima, una deuda que el pueblo no debe. ¿Cuáles serían las alternativas posibles y las experiencias en las que apoyarnos para que los pueblos enfrentemos las estafas cometidas en acuerdo con los organismos multilacionales? Alternativas, el primero y más importante, lo que dice siempre Nora Cortiñas, es estar en la calle. O sea, este tema, si no logramos tener ese apoyo popular visible en la calle y movilizado, va a ser muy difícil para cualquier gobierno avanzar en las decisiones que se tienen que tomar. ¿Y cuáles son esas decisiones? Uno de ellos, evidentemente, digamos, es la investigación del fraude. Este puede llamarse una investigación parlamentaria, puede ser una investigación judicial, puede ser una auditoría de la deuda, como se hizo en Ecuador, por ejemplo, hace unos 15 años atrás, se terminó en 2008. Y hay varios ejemplos de países que han hecho ese tipo de auditoría, investigación de la deuda, para separar justamente lo que se presume y lo que se ve como una deuda ilegítima, ilegal, y dejar de pagar eso. Esa es una de las opciones que tiene este gobierno y todos los gobiernos. Hasta donde yo entiendo, hay una causa judicial, de la cual también muchos de nosotros adherimos a través de Diálogo 2000 y de las articulaciones que se han establecido. Pero, ¿qué está pasando con esa causa? Y además, llama la atención que está justamente en un juzgado de una jueza que, por distintos motivos, está siendo cuestionada por otros temas, ¿no? ¿En qué estado está la causa y qué nos puedes contar de esa causa judicial? Bueno, en realidad son varias las causas. Y además de las causas, también hay un amparo colectivo que es lo más reciente, en cierto sentido. Un amparo que fue iniciado en marzo del año pasado, justo unos días, unas semanas, antes de la firma del nuevo acuerdo con el Fondo Monetario. Y este amparo plantea precisamente, digamos, la suspensión de los pagos mientras se termina de investigar el fraude que el propio gobierno ha denunciado y se ha tornado como querellante, efectivamente, en una de las querellas que fue iniciado por otros, por Claudio Lozano, entre otros, Unidad Popular, la CTA Autónoma, ATE, distintas organizaciones, allá por el año 2019. Cuando mirando el acuerdo que firmó Macri con el Fondo Monetario, diciendo, en primer lugar, bueno, es un acuerdo que nunca pasó por el Congreso y además hay un montón de pasos, podemos decir, administrativos, como lo que pasa en cualquier institución del Estado, tiene que abrir un expediente. Bueno, nunca se abrió el expediente hasta que ya se había firmado todo. Eso hay un montón de aspectos. Nunca se preguntó al Banco Central si Argentina podía pagar, si, digamos, había manera, digamos, de enfrentar esos pagos. Bueno, un montón de irregularidades que efectivamente se suman judicialmente a lo peor de todo, que es que ese acuerdo nos está matando. Y este que fue denunciado y sentenciado en el juicio popular que hicimos sobre la deuda del Fondo Monetario en el año 2020, o sea, una deuda que realmente es un crimen de lesa humanidad económica, un crimen de lesa naturaleza. Esas son las consecuencias. El gobierno de Alberto Fernández acompañó la querella, sin embargo, cumple a rajatablas, tanto con el ministro Guzmán como con el ministro Massa. ¿Se puede hacer algo? ¿Hay alguna otra instancia internacional? ¿Qué pasa con el juzgado de Capuchetti? Capuchetti debe resolver en algún momento sobre este caso. Lo que tenemos son los antecedentes. Ni tenemos que hablar del juicio político, digamos, que se intente en este momento frente a la Corte Suprema, que es un cuestionamiento a fondo de cómo está funcionando el poder judicial en Argentina. Tenemos el ejemplo de la causa Olmos, una denuncia hecha en el año 1982, o sea, durante la dictadura todavía, frente a las irregularidades, las ilegitimidades, ilegalidades del proceso de contratación de deuda. Ese juicio duró 18 años, hasta el año 2000 que llegó a fallo. ¿Y qué dijo el fallo? Bueno, ha pasado tanto tiempo que ya no podemos condenar a nadie, pero aquí hay un problema de decisión política que tiene que resolver el Parlamento. O sea, era un fallo que confirmó todas las denuncias, pero dijo justicia, ni hablar, y lo mandó al Congreso. Y el Congreso lo ha quedado ahí en los cajones del Congreso del año 2000 hasta el año 2023, o sea, hasta ahora. Entonces estamos hablando, obviamente, de un poder judicial que es disfuncional frente a este y otras acusaciones, denuncias, que tienen que ver con cuestiones de poder, de estructura, de la economía, del funcionamiento de la política. Entonces, ahí también, digamos, si vamos a lograr algo, tal vez necesitamos mayor articulación entre pueblos en América Latina, el Caribe, por ejemplo, que luchen frente al mismo fenómeno de una deuda odiosa, una deuda ilegal, una deuda que nos está matando. Recurrir a instancias internacionales siempre es una posibilidad. Encontramos más o menos las mismas dificultades, lamentablemente. El Consejo de Derechos Humanos, por ejemplo, ha recomendado al país como Argentina desde hace más de 10 años que se haga una auditoría de la deuda, pero no tiene el poder para imponer esa recomendación. Así que volvemos a decir que es el pueblo organizado, movilizado, articulándonos, eso sí, luchando junto con otros pueblos de América Latina, del Caribe, del Sur en general, para construir el poder que necesitamos para poner fin a esta tragedia. Muchísimas gracias, Beverly King, la Beverly King de El Diálogo 2000 y por supuesto vamos a trabajar y seguir trabajando para construir esa soberanía popular, ese poder popular o juremos con gloria a vivir. Este proyecto ha sido ganador del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual, un mecanismo de fortalecimiento de la pluralidad de voces y subsidiado por el Ente Nacional de Comunicaciones bajo la licencia del Creative Commons Atribución Compartir Igualdad 2.5 Argentina.